Coge, te captura el orbe, para la colación para todo. O sea, te da healing, 100% de vida y 50 de escudo. Durante unos segundos de escudo. Muy tocado, muy tocado. No, guille. 120 a 6. Largo de aquí. Basta. Spike en su sitio. Que da un enemigo. Siniedad. No. 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 Aquí. Aquí. No. 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 No entiendo por qué han hecho eso. Y eran tres ahí, eh. Sí, sí, sí. De verdad. No, no. No tira nada. No. 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 Tengo uno aquí. Ahí va uno. Hostia, cómo se va la puta. Ahí tienes dos al ligero, Juli. Solo queda un jugador. Tanto sería. Uno menos. Le he dado a la cabeza. Le he dado a la cabeza, pero... Con la cabeza fría hasta el final, ¿no? Bien. Lo necesito. Gracias. Las paredes de Sage no son obstáculo. No. 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 a la derecha cumplamos nuestra misión salgamos de caza explosivos colocados se empiece la pierna hay uno ahí metido está limpio perdón está rotando ya, está ahí queda un enemigo aquí medio derecho en la puerta fuerte la bomba tengo la spike voy voy cuidado Javi creo que viene por aquí quedan 30 segundos lo he escuchado lo he visto creo creo coño pues tiene que ir por la puertecita que bien me la he hecho ya casi los tenemos hay que asestar el golpe final así por medio voy a asomar por medio que normalmente asoma la healer desde allá le puedo enchufar un francazo me la follo voy a entrar a saco voy a entrar a saco porque se va a entrar aquí alguien usando habilidades bueno venga cegado y me mata bueno como pique a ese se acabó la tontería hola amigo que trae un enemigo arriba tuyo en la ventana lo mejor está ahí arriba está dentro del punto arriba Javi yo tomo pique voy a tirar a piña ahí solo pica a un jugador dice defusing dice defusing no claro que había otro más que viene tarde no los perdáis de vista está mal el franco no sabe se lo ha tirado a este será posible dámela a mí cabrón llevaba yo y el de allí nunca piquea el cabrón el cipher siempre se esconde el cipher nuestro siempre se esconde me pego un enemigo venga al río apartad ¡Aquí hay malos! ¡Con pieza de la fiesta! ¡Por los aires! ¡Ese enemigo al lado! ¡Estoy sin cargas! ¡Que está aún un enemigo! Allí ¡Tocado! ¡78! ¡Sortira! ¡Un jugador! Bueno, no ha matado por amor a guardarte ¡No! ¡Ladernada! ¡Me lo intento tomar en serio! ¡Pero mola demasiado! ¡Se la comió! ¡No! He tocado a todo el equipo contrario ¡A todo! ¡Tres kills y dos tocados! Yo a tres y uno muerto solo ¡Estos no son los de la otra partida en este mapa, eh! ¡Uff! ¡Tiro al portacorte! ¡Guau! Yo no sé cómo me da la gente a través de las cortinas, coño Si yo no los veo, ellos tampoco me ven ¡A lo llamo! ¡A lo llamo! ¡A lo llamo! ¡Cuidado un jugador! ¿Qué clase de cobertura es esa? ¡Ten cuidado! Este va por ahí con su sniper No lo quiere perder, míralo Sabe que está... ¡WTF! ¡One in point, eh! ¡WTF! ¡Shut up! ¡Pero es que... ¡Shut up! ¿Por qué no han cubierto de ningún lado, tío? ¡O sea, cómo se ha colado por donde hemos entrado! ¡Y uno en metal! ¡Pero mal! ¡Han destruido mi cámara! ¡Oh! ¡Shut! ¿Quieren bailar? ¡Yo marco el ritmo! ¡Later to play! ¡Later to play! ¡Use ult! ¡Maybe! ¡Perfecto! ¡Qué puto es niño! ¿Qué estás mirando cuando por ahí era imposible que pasara la venta? Es que me ha venido por la espalda, tío ¡No! ¡El enemigo a la vista! ¡Ahí! ¡Ah, tío, era directo! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Veo a alguien! ¡Oh! ¡Se acabó la tontería! ¡Cumple con tu deber! ¡Sal caos de caza! ¡No! ¡No! ¡Estaba dentro de cajas! ¡Me cago en sus molas! ¡Ahí está! ¡Sin piedad! La de izquierda creo que tenías por arriba, ventana a lo mejor Ahí te está cubriendo Juli, Guille Arriba lo tira ¡No acabaréis con mis aliados! ¿Me has matado, no Juli? Sí A la derecha, Guille Cerra mi puerta Ahí, ahí viene Solo queda un jugador ¡Aguenquísima las últimas horas! Quedan 30 segundos ¡Arriba! ¿Cómo me la juego? Trabajando por las cajitas ¡Bueno! ¡Bueno! What the fuck? What the fuck? deliber negative Cab achín ¿O ti? Ahhh, fuck ¡Has llamo! Cab achín ¡Diriririrí! ¡Cada y chili sí! ¡Qué coj**en dices, tío! Oigo... ... que llevo un espectre ... de mierda Vale, eso es por meterte ahí. Hay uno en ventana. Hay uno en la ventana. A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Buah, qué guste ha dado el muro. Cuidado, mi miro. Me cubre, ¿no? Queda un enemigo. ¿En serio? ¿Esto es una puta máquina? ¿Cómo mata a marcenitos? Para ti. Está guapísima la metralladora esta mata a marcenitos. Suena chup chup chup. ¿Lo habéis visto? Sí, sí, sí. Esos son unos pocos niveles de comprado. ¡Ah, que está ahí! Está cambiando la solidaridad de nuestro repado. Hay muertas ahí. Hay muertas ahí. ¡Ahí! Qué guapo. Mira cómo suena. A ver si lo escucháis. Sí, sí, la prueba, la prueba. No, nosotros no lo escuchamos. ¡Chu! ¡Chu, chu, chu! Me ha dado guapísimo a esta mierda. Esta mierda vale más de 80 paus. ¿Esta mierda vale 80 paus? Ese arma blanchi te ha apagado todo el paquete entero, luego para llegar ahí tenia que gastar los otros puntos que son un riñón, un y medio. Son más de lo que vale el paquete. Le he dado tío, le he dado. Le he dado, le he dado, le he dado. Mira Javi, mira que boost, eh. Mate, mate, mate. Mira que booste ahora. Ahí, mira. ¿Cómo? Se me ha roto por moverme. Se me ha roto por moverme. Delante de vuestros aquí se puede matar a la peña. Te ha tocado, 117. ¡Ah! La espacia es mía. A ver. Era un fugador. Enemigo eliminado. Hay otro. Si le había hecho 100, ya la habrá curado. Se cura, tío. Última ronda de esta mitad. Gastadlo todo o dádmelo a mí. Es para una buena causa. Esta es la última, ¿no? Sí. Pues lo puedo pillar o... Sí. Mejor que esa. Un espectro, aunque sea. Ahí está. No voy a dejar nada. ¿Dime, dime? Vende su fusil y pide Spectre. Alguien paga. Sí, sí. Ah, tío ¿dónde va a estar corriendo? Que vigi. ¡Relaja! Enemigo a la mierda Cierra la puerta Cuidado Javier que has pillado a mi Cierra, cierra Que cierra me ha metido Tengo uno aqui Y que ostia me ha metido Se acabo la tonteria Me ha gastado ulti delante de él Queda un enemigo Solo queda un jugador Queda ulti delante de él Nos ha matado dos delante de él En cabeza eh, me ha dado una bala en cabeza Cambiando de lado Es un vago ese El mago dirán El mago dirán Estamos en dos mundos aparte Ahora mismo Voy en este mapa defendiendo eso y esto Aplastare su corazón de radianita Aquí tengo, aquí, aquí Mínimo dos En serio? No, no pienso Estan todos ahi En serio? No pienso Estan todos ahi Veo a un enemigo No, no No queda nadie A busones Que pollada Y le burbete a la puerta Que grandito No tambien Por esto, somos un equipo Una mocha fresca Y bueno A volar Eh, Javi Si quieres la pistola Eh, vale Vale Vamos Siempre juli Ni rotar nos puede Ni rotar nos puede Oh, voto estuvo Ya franco, ya franco Y viene Me ha injecti a la vista No hay nada ¿Aquí? Diría que pasa a la izquierda Jule A ver, derecha y atrás Eh, para el punto Cuidado joven ahí Queda un enemigo Mira dónde está el que queda En su base En su base Impecable Soy el amo, como lo veis A vuestra casa Me ha estrenado la serie Además me lo has dejado con colgantito y todo Ostia que mariquita El gatito ese Metió todos los colgantes que tengo Que mariconada Yo he gastado casi todo Los que no me dejan Porque no No se me han desbloqueado Porque el juego no quiere Wow Wow, el movimiento chaval Te falta práctica Y Ya te vuelvo Falta una Que terrible Ostia Wow no Wow no Están allí Están allí No se me tiene Chuchuchuchuchuchu Jule Chuchuchuchuchu Corred para allá Corred para allá Y lo que me ha encontrado de enfrente Me has matado a la Spike plantada Un enemigo menos Solo queda un jugador Ya la había visto, la tenía apuntada La habilidad total da una eternidad No sabe, no sabe No se ha jugado A ver, yo tampoco sé Si yo jugué, no sabría por dónde Y si le pintamos unas llamas No, no sabía ni disparar ahí Pero hay que mirarle a eso para que se active No Hay que darle otra vez Hay gente desde una punta del mapa Otra que la activa Creo que hay que darle otra vez Sí, yo creo que sí Nuestra muralla los detendrá No somos chacas Cuidado, Fully Tengo otro aquí Fully, voy a tirar muro Abajo, abajo Abajo a una Pero por qué cierra ¿Qué hace? Cierra la puerta y se cierra Se cierra el muro Dios, Dios Este ha vendido a A, ¿eh? Que lo separe Después que está ahí Después que está ahí en medio Este tiene los dos que quedan allí Pero no están en el punto, ¿eh? Están girando Ojo ahora Todo el mundo sabe que no voy a ir Ya venga Quedan 30 segundos Quizá un enemigo Me veía el pelo Bienvenidos a mi mundo Si tiene el ulti Yo me meto con ella Tú esto no lo pillas Para que luchas Tú esto no lo pillas El pelito, el pelito Pedidme, que tengo de sobra Se cansarán antes A ver Qué fricao Adiós, el tío Qué hostia Te ha dado, ¿no? Tengo que mirar por la espalda, ¿eh? Este ha entrado en A, ¿eh? Muerto Queda un enemigo La reina estaba en A Te he escuchado recarregada, sí Te he escuchado recarregada cerca de mí La Spike no la lleva No, la Spike está allí A mí me ha hecho un headset Yo soy la montaña Yo también le he hecho un headset De a uno de ellos que se ha quedado Te extrañar y nos darán caza Estad alerta Eh, pues... ¿Me ayudáis? Gracias ¿Qué? ¿Volverán a asomar? Mantenedlos a raya Sí Sí Muy bien, gesto ¡Salgamos de casa! No, 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 no Aquí están Bueseándome de esa cosa ¿Qué? Me ha dado un tiro, este Veo a un enemigo Requete muertos Solo queda un jugador ¡Ya pierde la pierna! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué tiro, ¿no? Ya ves, qué fresh En la partida de antes me lo han hecho igual Pero igualito Yo pensaba que iba a estar aquí detrás del muro Ya han pasado de salir por ahí, parece Sí, ahora han decidido coger la derecha Que es mejor Voy a asomarles por aquí ¡Qué sorpresa! ¡Vaya! Creo que sí ha equivocado a usted ¡Uy, no lo cae ahí! Están todas ahí, ¿no? Veo la spike Nada, no llego Se ha metido uno hacia medio ¡No acabaréis con mis aliados! Queda un enemigo ¡Punto decisivo! ¿Alguien ha ido a la vandal? ¡Mandemos-les a casa! No me gusta, eh Me intento metear Me voy a pasar por el mismo sitio A ver si le sigo gustando a la derecha Te gusta mucho el Marcel Pero si con la vandal hay... Ah, también das en la... ¿Con qué? ¿Con la vandal también? Con la cabeza también Ya, pero... Es que el Franco... Dale sin susto Pues eso es un chuscapuco Agáta a la izquierda, ella Aquí oigo gente Espérate que estamos a operar el boost que acabo de hacer Vienen a... Flash La S ahí, dos en A La S ahí, dos en A Hey, hey, two, hey, one city No sé si... No sé si habrá embasado ya, eh Wait, wait, wait ¡Se acabó la tontería! ¡Cuidado! Cuidado Cuidado en tu puerta, ya que ya no la estás viendo, eh... Quedao, es un enemigo Venga, al Leo Venga, al Leo Los com, los com Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos No... Los defensores ganan Tenía ganas de... Los com, los com... Todavía lo había pensado Pero digo, es que... Es que... Es que... Es que... El Operator, a lo mejor...